Buena, ya tengo plan para este fin de semana. Carne asada, cabrito, chorizo, lo que tú quieras te doy. Espérate, espérate, pero es que no te platiqué, como que estoy contemplando la idea. He huido cientos de beneficios de ser vegetariano. ¿Y por qué no empezar ya? Ah, no, ¿por qué? No me digas que tú también. Pues quiero intentar porque, mira, dicen que tu sistema inmune se potencializa. O sea, hay mucho menos riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2. Cientos de enfermedades que podemos ahorrarnos. ¿Para qué comer tanta carne? ¿Lo platicamos con un café con leche? ¿Volverte vegetariano? ¿Será bueno? A mí me gusta la carne blanca, ¿eh? Pero la roja dicen que hace daño, macala y la blanca. ¿Para qué? Deja la carne. Mejor hazme un café. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este sabroso café con leche. Y antes de empezar, quiero aprovechar para saludar a quienes nos visitan a través de redes sociales, especialmente para Ariselle Scala, para Alejandra Trugo, también para Eunice Aguirre, y con cariño para Elizabeth Farra. Besos especiales y una miradita pispireta de macala. Bueno, esa ya no sé qué tan pispireta, pero bueno. ¿Qué pasó, güera? ¿Cómo que vegetariana? ¿De dónde salió eso? A ver. Macala ha oído cientos de beneficios, hay estudios que lo demuestran. Además, o sea, entre tantos beneficios, además hay como una cuestión sustentable y ecológica, en la que de verdad no necesitamos tanta carne, nos hemos convertido y es un consumo innecesario, es pésimo de pronto excedernos en esto y yo creo que ya es momento de recapacitar y pues ver esta idea. Pero, güera, si lo que tú quieres es bajar de peso, yo tengo muchos otros métodos efectivos. No, no, no. Para hacerte bajar de peso, no es necesario volverte vegetariana. Yo no tengo problema con el peso, la verdad es que no, no, es más bien con el peso que de pronto la carne roja también, que es cara además. Y sabes que hasta este tema que te digo como sustentable, sabías que, o sea, consume tanta cantidad de agua el ganado, simplemente para mantener a las vaquitas, etcétera, todo lo de agua que se consume y se desperdicia, etcétera. Podríamos ahorrarnos tanto como planeta. Debemos como que tornarnos, pues en esta idea un poco más amigable, no al maltrato animal, no a tantas sustancias que ahora por querer aumentar la industria, ¿quién sabe qué tanta hormona, quién sabe qué tanta cosa le meten, Macalá? Bueno, yo te cuento algo. Dejar a otro lado esto. Como yo, igual de lacrimógena y te internecen los videos, te voy a recomendar que veas uno que se encuentra en internet, tal vez nuestros amigos ya lo conocen, nada más con que pongas niño vegetariano, te vas a encontrar un video hermoso de un niño como de dos años que su mamá le está dando de comer y él está sentadito y le está diciendo, comete tu pulpo y tu arroz, hijo. Y el niño comienza de una manera muy lógica a pensar, mami, el pulpo no tiene cabeza, ¿dónde está su cabeza, mami? Bueno, se la tuvieron que cortar, pero es un animal. Yo quiero que los animales estén bien, mami. Al final de los dos minutos y medio, mira, lágrimas y lágrimas y lágrimas, porque sí creo que al final del día, dentro de todos nosotros existe la conciencia de agradecerle a todos estos animales que nos brindan su vida para que nosotros podamos vivir, pero no estamos dispuestos a hacer nada al respecto. Nada, no saber de dónde viene, porque si viéramos lo que puede sufrir un animal o la forma en la que los matan para que nosotros nos alimentemos, de pronto, pues toda esa conciencia, precisamente por eso, Macalay. Además, ¿sabes? Mira, aquí, o sea, inclusive anoté los datos, porque sí es drástico los beneficios que te... Sí, ¿de verdad? Sí. Mira, escucha esto. Cuarenta por ciento menos de riesgo de contraer diferentes tipos de cáncer. Cincuenta por ciento menos riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Cincuenta por ciento menos riesgo de contraer diabetes tipo 2, que en México, yo me atrevería a decir, ocho de cada diez personas, cuando menos cinco de cada diez personas, pues están en riesgo, si no es que ya la tienen, por el pésimos hábitos y además del sedentarismo, que ya estamos, pues, tendidos en el sillón, jugando videojuegos, viendo la tele. Venga, mera, venga, ¿qué más? No se puede, sistema inmune más resistente. Mejoras el rendimiento físico al economizar mucha energía en este proceso digestivo, o sea, mejora tu digestión. La única cosa es, yo no sabría cómo entrarle porque de pronto siento que no me voy a poder alimentar igual. O sea, estoy pensando que si no me como un buen bistec, una buena pieza de pollo, de pronto, pues, a los dos minutos de comer verdura. Tranquila, güera, tranquila, güera. Yo tengo una idea. ¿Qué onda? Alguien que te puede resolver todas esas dudas y más. Tenemos una vecina que te va a encantar. Dore Ferri, acuérdate. Ah, pues la conozco, pero... Ah, claro. Bueno, ella, además de ser chef, conoce de todos estos temas. No, ella sabe, pero... Y nos puede sacar de muchas dudas. Además, a mí me encanta verla en Sazonarte. No se calla, la amo. Entonces, mando muchos... No, y Cocina Delicioso, ella me puede dar ideas. Ella puede como resolver si sí va por ahí la cosa, si no, y cómo es que podemos tornarnos vegetarianos. Te mando muchos saludos. Y yo le dije, vente para acá y tómate un café con leche, seguramente ahorita llega. Entonces, para que te vayas tranquilizando, vamos a tener una experta también para ti, para todos los amigos que tengan dudas, para poder hablar de este tema, porque de pronto nadie nos lo advierte y nos encontramos por ahí en la vida con personas que ya han optado por el estilo de vida vegetariano y a veces no sabemos cómo tratarlos. Hay un poco que tomarlos como con pincitas. No, bueno, tengo un amigo que me dice, ¿sabes qué? Fue lo peor que les pude haber dicho a mis papás, que no iba a ser vegetariano, porque fue como haberles dicho que soy homosexual. De pronto una noticia, así como, ¿cómo? ¿Ya no vas a comer carne? Dice, pues, ¿no les dije? Y de pronto es, ¿pero cómo? O sea, como que, como si fuera de pronto un tema que afecta a los demás, como dices tú, desde el plan, ¿a dónde vamos a comer, no? Pues al restaurante argentino, ¿no? Porque entonces él, ¿qué va a comer? O en casa, ¿qué preparas para, no? Como platillos especiales. Vas a tener una reunión y entonces, pues, la cocina tiene que haber un segmento especial para, no, y hay algunos que son muy relajados, ¿sabes? Sí, de, bueno, yo encuentro que, ¿no? Tienen la sensibilidad de llevar incluso su propio, pues, guardadito y entonces ellos llevan su propio alimento. Y hay de todos tipos, digámoslo, también hay a quienes sí comen quesos, hay quienes no, quienes sí comen pescado. Quien de huevo, quienes no. Quienes no. Yo de plano sí, sigo dándole a la carne duro, cada vez que puedo. Mira unos tacos, ¿sabes? De bistec. Yo eso sí, sí voy a extrañar, si es que. Vas a extrañar tanto llegar y ver los tacos al pastor y que te digan, güerita, 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 ¿cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? De verdad. Unos campechanos así. ¿Sí te animarías, güera? No sé, es que son muchos pros, la verdad, sí me dan ganas, no sé si la fuerza de voluntad y la determinación no sucumba ante un olorcito así de pronto, como dices, en una taquería así que fuerte. Pero pues unos nopalitos así con una tortillita, taquitos de nopal, ¿hay como alternativas con su cebollita? Yo sí te soy franco, yo lo intenté, lo intenté creo que durante dos días. ¡Ay, macada! No pude, no pude, o sea, yo estaba, y de pronto todos estaban comiendo carne y comenzaba yo a temblar, ¿sabes? Como fuerza de voluntad, fuerza de voluntad, y es, y es, y es muy difícil. Yo tengo un amigo que es, Juan Pablo de Leo, le mando muchos saludos, es un cuate, además tiene un cuerpo, o sea, súper atlético, súper deportista, hace triatlones y todo. Bien, tranquila, ¿no? Güera, ya, ya, suficientes piropos. Sí, lo hace, no, o sea, veo que sí se puede, y no se está muriendo de hambre al revés, entonces, como que digo, sí dan ganas, sí dan ganas. ¿Sí le entrarías? Mira, no me usé tu comentario de entrada, ¿eh? O sea, ese, ese cuate, mira, me lo tranquiliza. Mira, a ver, cómete unas uvitas y relájate mientras llega Dore, ¿no? Bueno, bueno, de acuerdo. Entonces, al regresar, ustedes ya saben de qué estamos hablando, vamos a ver si Dore Ferris puede llegar a convencer a esta. ¿Será tan bueno como lo platican? Veremos. No se vayan.